3, 2, 1, acción. El arte se transmite de generación en generación. Prueba de ello son las talentosas familias de Eva y John, Christian Jaipen y Tony y Mimi Zúcar, los entrenadores de la voz Generaciones, el nuevo formato del concurso de canto que pronto se estrena en Latina. Estoy felicísima, aquí está mi hijo mayor, Carlos, y mi hijo, el segundo y el último, Francisco. Estamos muy contentos. Yo al menos estoy muy feliz de tenerlos conmigo cerca. Él es mi percusionista y él es mi ingeniero sonido. Así que todo queda en familia. ¿Cómo es mamá Eva? Es una buena mamá, engreidora, para de arriba para abajo, pero es una súper mamá. ¿Tiene trabajo súper exigente? Ah, no, o sea, en la casa es mi mamá y en el trabajo es mi jefa. Soy su productor musical y estamos rehaciendo ahorita toda su discografía y es un trabajo muy, muy exigente y una gran responsabilidad. Mientras la maestra Eva grababa las promociones del programa con sus engreídos, Cristian Yaipen llegaba junto a sus hermanos, el grupo cinco en pleno, incluyendo a los herederos que desde pequeñitos ya entrenan para los escenarios. Pero esta vez estamos acompañados de nuestros hijos, así que por aquí presento a Fabianita, el Mersito y mi pequeño Sebastián. ¿Quién de ellos ya se está perfilando como para entrar al grupo? El Mersito cantó el año pasado en el homenaje a mi papá, en el homenaje virtual que realizamos y tiene una tremenda voz, así que le tenemos mucha fe a él, Mersito. Como me comenta Cristian, ver a los padres, sus hijos, sus abuelos, y la verdad es que nosotros también estamos muy identificados porque generación de hablar del grupo cinco, nosotros somos de la segunda generación. Yo me canto. ¿También? ¿Y tocas algún instrumento? Sí, recién estoy aprendiendo. Mimi y Tony Zúcar no se quedaron atrás. Madre e hijo, quienes compartirán una silla doble para dirigir al mismo equipo en la voz generaciones, llegaron al set con toda la familia. Les presento a Kenji. Él ha estado en mi barriga, ha cantado a los nueve meses conmigo. Uy, se movía así, así, hasta que tiene un talento increíble. Acá está el hombre más afortunado del mundo, Antonio Zúcar, porque es mi esposo. Bueno, Mimi Zúcar, que la está rompiendo ahorita, y feliz de estar en familia con mi hermano, con mi papá. Es muy especial lo que está pasando ahorita. A mí, imagínate, yo soy peruano y regreso con mis hijos a darle una identidad y los reciben con los brazos abiertos. Estoy súper feliz. Estamos trabajando en el disco de mi mamá también, en su primer disco. Lo que mi papá siempre dijo, la familia es todo lo más importante y eso es lo que me encanta de este nuevo programa, que están enseñando eso de la unión familiar. Tres familias que llevan la música en la sangre, tal como los participantes que conoceremos en La Voz Generaciones. La Voz Generaciones de verdad está maravillosa. Hay mucha emoción, hay muchas lágrimas. Historias hermosas, así que todos están invitados para ver La Voz Generaciones. Ten con Latina, porque La Voz Generaciones viene con tremendo sabor y mucha emoción. Historias llenas de talento que usted no se puede perder. La Voz Generaciones.